La creación de estas 100 universidades que pretende Andrés Manuel López Obrador solamente pertenecen a una política clientelar. Quiere decir que nada más habla de dientes para afuera y solo quiere hacer quedar bien con el llamado pueblo bueno que crea que el recorte al presupuesto o el incremento a la CEP pues tiene una justificación. Sin embargo, especialistas como Marco Fernández de México Evalúa así como Alma Maldonado, que es del CINESTAF consideran que el plan del desgobierno de Andrés Manuel López Obrador para conformar un sistema de 100 universidades en el país para darle oportunidades de estudio y trabajo a miles de jóvenes tiene en realidad objetivos clientelarles. Es decir, a juzgar por lo que tiene una escasa información dada al proyecto le falta seriedad y no cumple con los objetivos de preparar profesionales que se integren al trabajo del mercado. Poco se conoce sobre el programa de universidades para el bienestar Benito Juárez García la cual el desgobierno pretende abrir alrededor de 100 universidades públicas privadas. Se habla de un plan ambicioso de esta llamada cuarta transformación que para nosotros es cuarta trastornación que impulsa el llamado presidente genera escepticismo entre investigadores y especialistas en educación superior que lo califican de clientelar. Simula tener justicia social y oportunidades educativas pero es una estrategia más para la construcción de clientelas electorales como si realmente tuviera propósitos educativos de equidad, inclusión y de excelencia educativa sin embargo no sabe cuál es el problema mayúsculo del sistema educativo en la cual se encuentra en la transición de educación secundaria a media superior. Parece una locura lo comenta también la doctora Alma Maldonado quien advierte que estos mil millones de presupuesto se invertirán en el programa no alcanzarán e indica que urge conocer de dónde saldrá la plantilla de profesores e investigadores así como la infraestructura necesaria para tener una educación de calidad. Como ustedes saben el 18 de diciembre en el marco de la reapertura del MEXE en el estado de Hidalgo empezó López Obrador a mencionar sobre el esbozo del programa que contemplan esta creación de las 100 universidades y dijo que tendría un presupuesto inicial de mil millones de pesos los planteles se construirán en 50 terrenos donados por ejidatarios y pequeños propietarios habría que checar eso si realmente son donados y tienen que comprobar con documentos si es realmente cierto no vamos a decirlo de esta manera forma parte de este proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como la SEP sin embargo como lo hemos dicho compas parece ser que tiene la pretensión de crear operativos y no gente que tome decisiones propias eso también habría que tomarlo en cuenta el subsecretario de Empleo Horacio Duarte este delincuente de Texcoco que pues junto con Ingenio Martínez han causado desastre al oriente del Estado de México explicó en un foro para jóvenes el pasado 29 de octubre que estas 100 universidades impartirán únicamente dos o tres carreras universitarias relacionadas con el potencial económico de su región o sea como les digo parece que son operativas o sea no es de primera necesidad sino son situaciones que solamente generan asalariados 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 y no gente que tenga iniciativa que no sea ni jefe ni empleado que tenga iniciativa de cooperatividad de comunalidad eso también no se da mucho en la educación se habla mucho de competitividad y eso también desgracia mucho la situación del nivel en el país que lo que menos se necesita son estas cosas ¿verdad? la maestra Raquel Sosa que está encargada de este proyecto dice que la meta puede alcanzarse con apoyo de otras instituciones de gobiernos estatales y la llamada iniciativa privada o sea que estamos hablando de una cuasi privatización lo cual pues implicaría condiciones y varios riesgos en las universidades que va a crear López Obrador y fíjense hasta Omar Fallad habló del rescate de la llamada escuela normal rural en donde egresaron luchadores sociales como Genaro Vázquez Lucio Cabañas y Pablo Gómez yo no sé qué sacrilegio comete este personaje que ni se siente identificado con estos luchadores que realmente hicieron algo y que se enfrentaron al aparato político que él está implementando junto con otros narcopriistas y hasta de otros cárteles que conocemos ¿verdad? y Andrés Manuel pues no se queda atrás y no se va a quedar atrás ¿verdad? nada más esto de la apertura del MEXE pues parece ser más una simulación dice tenemos la obligación todos delegarle a esta generación de estudiantes y a las generaciones futuras el conocimiento de una de las más extraordinarias tradiciones pedagógicas que ha visto el mundo la mexicana que inició con José Vasconcelos desde hace casi un siglo y no es la OCD no es el Banco Mundial no es el Fondo Monetario es nuestra propia escuela nuestra identidad historia y espacio extraordinario quisiéramos creer pero desafortunadamente no por la situación en cómo ha hecho las cosas López Obrador y que parece que está alineado con los patrones empresariales sin detallar cuáles son esas escuelas y dónde se construirán las restantes Sosa dijo que estas universidades como bachilleratos e institutos tecnológicos coordinarán el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe el CREFAL y eso que le recortaron a la educación para adultos lo cual es medio extraño pero parece ser que busca cooptar esta cuestión de la educación y pues bueno que se encuentra en la zona de Pascuaro Michoacán también ha ofrecido su cooperación la UNAM el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey el IPN la UAM y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca así como otras universidades de Guerrero y Puebla dicen que sienten suyo el proyecto y que es un de gran conocimiento histórico pero como les vuelvo a mencionar hay mucha trampa acerca de ello en cuanto a la proporción de pobladores en la cuestión educativa de 25 y 64 años que concluyen la licenciatura México apenas tiene el 17% superado por Noruega con 37 los investigadores en educación como Alma Maldonado y Marco Fernández son escépticos para creer en este proyecto de las 100 universidades tanto por el perfil político y clientelar que perciben en el fondo dice que tendrían que tener más seriedad al explicar los detalles del programa que ni siquiera se presentaron la reforma educativa ni el programa ni siquiera el secretario este delincuentazo Esteban Moctezuma y Raquel Sosa explicaron en qué lugares estarán cuál es la lógica los lugares las carreras regionales ni el diseño de los planes educativos si serán presenciales o de línea o cómo va a ser la contratación de los profesores para encargarse de esta vamos a decir de enseñar en estos planteles además están obligados también a transparentar los resultados de dichos planteles las tasas de egreso y cuán útiles han sido para que los jóvenes inserten en el llamado mercado laboral que es muy desigual compas eso es lo que se tiene que enfrentar al mercado al capital pero pues no se atreven no es no es nada o sea esto es nada más un maquillaje más de todo lo que ha creado el PRI el PAN y los demás ¿verdad compas? remata si esto lo hubiera propuesto el PAN o el PRI imagínate lo que pensaría la gente sería un escándalo o sea sería de estos güeyes no les creemos pero si es López Obrador no sí sí porque ha dicho que es honestidad valiente no es cierto es la misma política que se ha venido llevando a cabo desde los años 50 60 chequen los planes de estudio de esas épocas y se van a dar cuenta que cuando lo implementen es el mismo solamente que más cambiando de otro color de otro maquillaje pero ya se verá que se los demostraremos en alguna transmisión yo tengo experiencia en cuanto a la cuestión de cómo se han dado los planes de estudio hay hasta libros que hablan sobre esto y la verdad todos han sido rebuscados maquillados no se han cumplido con las necesidades de la población mexicana pero ya más adelante lo daremos cuenta hasta que no muestran el plan o los programas pues no podemos todavía adelantarnos más que a esta situación y ya se verá a mayor profundidad compas pues ahí se los dejo cuídense y saludos y